¿Qué será ese brillo en tu mirada? Que me llena de emoción ¿Qué será lo que tiene en tus labios? Si los beso mi mente en blanco está ¿Qué será ese escalofrío que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobija cuando en mis brazos está? Y a tu lado nada me falta ya Si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría Amor, mi amuleto eres tú Y mi amuleto eres tú, chiquitita Impostores De nuevo ¿Qué será ese brillo en tu mirada? Que me llena de emoción ¿Qué será lo que tiene en tus labios? Si los beso mi mente en blanco está ¿Qué será ese escalofrío que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobija cuando en mis brazos estás? Y a tu lado nada me falta ya Si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría Amor, mi amuleto eres tú 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 Amor, mi amuleto eres tú